Cinco pasajeros retornaba a dicho bus en su mayoría con golpes leves y crisis nerviosa. Fueron atendidos en el lugar y otros en el centro de atención permanente CAP del Centro de Salud de Santa María Visitación. María Victoria Pérez de 7 meses y Olga Marina Hernández de 29 años de edad, madre e hija, quienes ingresaron al Hospital Nacional de Zorolá. La bebé se encontraba grave. Este accidente se registró en el kilómetro 149 de la ruta de Santa Clara-La Laguna-San Pedro-La Laguna. Existen dos versiones del accidente. Según algunos de los pasajeros, el piloto perdió el control del vehículo por fallas en el sistema de frenos. Otros manifiestan que el piloto se encontraba manipulando un equipo de audio cuando perdió el control del volante. Serán las autoridades quienes establezcan las responsabilidades correspondientes. Al lugar llegaron elementos bomberiles de ambas compañías voluntarios y municipales, como también la Policía Nacional Civil. Desde el Departamento de Zorolá, reporta Enrique Pablo de León. Noticias de la Ciudad.